En la bella Verona, donde atraecieron estos amores, dos familias rivales habían derramado muchas amores. ¿Eso no es Cacio que está ganando con mi mujer? ¡Cacio, señor! ¡Pobre niño! ¡Tiene los pies perforados! ¡Tiene que ver un servidor del año, la patona! ¡Lo llevaré a la reina de Corinto! ¡Oh, pobre niño! ¡Tiene los pies perforados! ¡Lo llamaré, tipo! ¡Y lo cuidaré como si fuera! Él se perforó los ojos para estar en la oscuridad y no ver a los que no debía y no desear a los que deseaba. ¡Oh, desgraciado de mí! ¡Oh, destino! ¿A dónde te has marchado? ¡No estoy borracho! ¡Estoy hablando bien! ¡Esta en mi mano derecha! ¡Y esta en mi mano izquierda! ¡Estoy bien! ¡Y no estoy borracho! El extranjero le puso a Pentium la rama más alta del árbol y desapareció. Dionisio gritó. ¡Muchachos! ¡Aquí está el árbol que de nosotros y de nuestras orquillas se ríen! ¡Casticante! ¡Café! ¡Uaaaaaah! ¡Julieta! ¡Aquí estoy, ama! ¡Julieta, mi niña! ¡Ya estás en edad cazadera! ¡En pocas palabras, aspira tu mano y callar no pares! ¡Ay, vaya pretendiente! ¡Si parece de cera! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Gracias!